¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cuenta con usted Ope, no vaya a fallar para eso que lo va a venir a buscar Ope, no vaya a fallar para eso que lo va a venir a buscar Oye, va a mandar dos mangas Que van a ir a hacer la vuelta Bonito que ustedes se hagan con ellos Que no se vayan a dar cuenta Se les va a poner cuidado que se hagan la vuelta bien No hay que dar cuenta Cuento con ellos ¿Se ha prestado para ellos? Sí, se ha prestado. La vuelta es en la ciudad. Tiene una gran salida para... No les cuide. ¡Eh! ¡Qué bueno, muchachos! ¿Cómo está? ¡Eh! 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 ¡Paseo! ¡Me di la puerta y escucho, por favor! ¡Paso es mal! ¡Paso es mal! ¡Eh! 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 La vuelta de la tiene que hacer bien. Ese chino espada nos quedaron mal. ¡Eh! ¡Eh! ¡Se va a salir de quebrar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 La vía es muy corta para tener miedo. Nos fuimos. Nos fuimos, mijo. Vamos a romper al papá. Vamos a coger el fresco, mijo. Vamos a coger el fresco. Vamos a coger el fresco. Traído en el barrio entre los sicarios. ¿Quieres hacer dinero? Evita los comentarios. ¿Qué te llena a diario? ¿Por qué trabajas por un salario? Quedando los sueños en el vecindario. De pequeño con los parceros jugaba bola. Los tiempos han cambiado, ya nos gustan las pistolas. Me gusta el dinero, eso es lo que quiero. Antes de enamorarme prefiero lo primero. Porque tengo un sueño, un proyecto gigante. Para mi futuro quiero volverme cantante. Ese es mi sueño, hay que meterle empeño. Antes de ir a grabar me gusta aprender un leño. Hay que pensar en grande, la vida solo es una. Seré millonario, mis hijos tendrán fortuna. Seré la inspiración para algunos chamaquitos. Demostrando al mundo que salí de la comuna. Desde Colombia a mi tierra. Hay compa y segundo. Que se acaben ya las guerras. Que yo me devoro el mundo. Tumbia de la buena que se viene cosechando. De la selva amazónica venimos dando. Como cosicogas al sonar del timbal. La tierra retumbando al cantar este compás. Verdad yo ciudad de la eterna primavera. Salen melodías que no son para cualquiera. Soy una montañosa desde el que explotan las rosas. Eres más bonitas de mi Colombia. No sabes de paisa ya lo he demostrado. No me repita mami que no falte el hogar. Ay si desde antes me hubieran soltao. Desde Colombia mami estamos vacilaos. De Medellín. Sonando en todos lados. El Trabajo